Senador Bautas Rojas. Gracias, honorable presidente, colegas, senadores y senadoras. Debo saludar la capacidad de convocatoria y de sanación de la vocera del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno. Una capacidad increíble de sanación que quisiéramos que la utilice para resolver el tema de la pandemia. Presidente, nosotros fuimos parte ayer de la comisión, como vicepresidente de la Comisión de Salud, escuchamos al señor ministro, escuchamos los puntos de vista de los colegas y respetamos la decisión de ellos. No votamos, por supuesto, porque hicimos algunas observaciones que no fueron tomadas en cuenta. Observaciones que están contenidas en el párrafo 1 del dispositivo de esta resolución. Pero bueno, pesó más y tiene importancia, porque nosotros, no solamente lo dijimos antes de ayer aquí, sino que hace dos meses dijimos, por la curva de frecuencia de la pandemia, vamos a tener en octubre un rebrote. Entonces, a esto se agrega que el 20 de septiembre tendremos apertura de clases. El único país del mundo que va a aperturar la clase consecutivamente con todos los alumnos en todo el país al mismo tiempo. Hicimos unas recomendaciones aquí mismo. Y bueno, por ahí andan, pero están en la página del CDC de Atlanta. Y si sabemos eso, ¿por qué usted no le dicen al Senado de la República y al pueblo dominicano que si eso viene, eso se puede evitar de esta u otra manera? Solamente con el estado de emergencia se puede prevenir la situación que vemos venir. No, no, ahí estamos totalmente equivocados. Los temas de salud se comunican correctamente porque eso no lo oculta nadie. Entonces, nosotros en su momento solicitamos que se nos explicaran las razones por las cuales asistíamos a una prórroga del estado de emergencia. Las razones que nos lo dijeran, tan sencillo como eso. El informe no nos lo dice. Ahí no se habló de las razones por las cuales acudimos a eso. Ahí no dice que hay que que van a aperturar las clases el día 20, como lo dijo el ministro. No lo dice en el informe. No sé qué le pasó. no lo dice. ¿cuál es la razón? No pueden ser las razones que en su momento el hoy ministro administrativo de la presidencia argumentaba en este mismo escenario. No puede ser eso porque si esas son las razones no hay ninguna posibilidad de que nosotros prosorguemos el estado de emergencia. De todos modos nosotros le decimos al pueblo dominicano y a la parte de este Senado que tiene vocación de fiscalización a la actual gestión del gobierno que le preste mucha atención a esto. Y que ojalá esos 45 días no solamente sirvan para la toma de decisiones del todopoderoso presidente de la república. No. Digo todopoderoso porque le estamos dando facultades para que haga lo que él entienda. Pero ojalá que esto sirva por lo menos que tomemos decisiones que podamos identificar el momento en que cada punto de la geografía nacional deba ser intervenido y evitemos el impacto de un posible rebrote afecta a la sociedad dominicana. Ojalá ojalá que el protocolo que emite el Ministerio de Educación para aperturar las clases nosotros podamos fiscalizarlo desde aquí y sea parte de esos 45 días de prórroga la fuerza del pueblo que ha estado permanentemente acompañando al pueblo dominicano en esta situación sanitaria en esta crisis sanitaria y que desafortunadamente no fue escuchada no fueron escuchadas las observaciones en la comisión el día de ayer en esta ocasión va a decir no a esta prórroga porque esta prórroga tiene por razones no entendible una incapacidad manifiesta para decirle al pueblo dominicano para que estamos prorrogando esos 45 días y además no vamos a votar por la prórroga por una razón extremadamente atendible presidente aquí el presidente de la república ha cumplido cada 15 días en mandar un informe y la comisión bicameral que da seguimiento al tema de COVID que debe dar seguimiento no ha rendido un solo informe no ha estudiado un solo informe de lo que han llegado aquí y yo dudo que excepto la secretaria que tiene el trabajo de leerlo de dar lectura alguien más aquí conozca de ese informe que hace el presidente cada 15 días como manda la constitución si ustedes son afortunados le ha llegado a mí lo escucho y no oigo ningún resultado no hay ningún informe entonces para qué un día más y por qué en este momento y con qué justificación nosotros podríamos decir al pueblo dominicano que estamos otorgando 45 días más sin que haya una explicación para qué vamos a utilizar estos días nosotros el bloque de la fuerza del pueblo en esta ocasión va a decirle no a esta prórroga porque no fue escuchado porque no se le explicó las razones y porque las observaciones que hicimos que no modificaban en ningún caso la resolución fueron atendidas gracias presidente Gracias.